Macarrulla, tras 50 años siendo empresario, ha descubierto una nueva vocación. Ahora es tuitero. Sí, Lisandro Macarrulla, el lobista de la familia Vichini. Aunque esta ha sido la única plataforma que ha dicho que eso una vez él fue nombrado ministro de la presidencia, no fue tan así. Pero ese no es el punto, porque hay algo que no se ha analizado, que no se ha establecido en torno a Lisandro Macarrulla y que es el ejemplo más palpable de cómo una situación que tú no deseas, algo que puede momentáneamente acorralarte, puede, con el paso del tiempo, convertirse en algo que opere a tu favor. Y eso es lo que está ocurriendo con Lisandro Macarrulla. Sí, el mismo Lisandro Macarrulla, cuyo hijo figura con la empresa en el expediente aquel. Sí, señores, ese mismo Lisandro. Miren, pasada la tormenta, el tema aquel, se suponía que Lisandro iba a tratar de mantenerse todo este tiempo en silencio. Sin embargo, es evidente que no será así por un largo tiempo. ¿Y a razón de qué viene esto? Bueno, al hecho de que una vez colocado en la opinión pública, ya de manera, digamos, irremediable, todo lo que él diga captará atención de todos. Y es ahí donde su desgracia se transforma en algo a lo cual él puede sacarle ventaja. ¿Me están comprendiendo ya por dónde voy? Con este asunto de esa página web en la cual él publica sus artículos, LisandroMacarrulla.com, de los cuales extrae breves fragmentos que luego postea en sus redes sociales, a los que todo el mundo escucha o lee, porque ya él fue famoso. Entonces, vamos ahora a ir a él a mantener esa fama, pero vamos a sacarle provecho. Porque ya él sabe que todo cuanto él escribe ahí, todo cuanto postee, llamará la atención. Damas y caballeros, estamos ante un ejemplo más de una máxima que opera en la comunicación, en el mundo de la estrategia, de las relaciones públicas y la comunicación política, de que si tú suenas, algo bueno tiene que salir de eso. Y eso es lo que estamos viendo con Lisandro Macarrulla. Dicho esto, pasamos a la segunda parte de este comentario. Justo ahora, sin hacer pausa, señores, hay una línea conceptual en los tweets que han llamado de manera poderosa la atención de todos de Lisandro Macarrulla. Y esa línea conceptual gira en torno a la figura de un líder, pero de un líder fuerte. En el último tweet incluso habla, bueno, el último, al momento de filmar este video, habla de que el líder a la hora de romper el equilibrio debe medir las consecuencias. A mí esa parte me parece como inevitable que tiene que ver específicamente con la situación que él vivió con Luis Abinader. Porque su caída es indudable que rompió precisamente esa armonía. Pero todos sus tweets desde el primero, señores, habla de la figura del líder y de que el líder tiene que ser una persona capaz de mantener la unidad monolítica de la organización. Pero, por ejemplo, en el último, se fija en el tema de la seguridad ciudadana y pone como ejemplo a Bukele, quien casualmente es un gobernante que se ha dado a conocer en el resto de América Latina como una persona de fuste, como una persona sólida, como un individuo de carácter, aunque ya se instaura el debate en torno a su figura de si en verdad este asunto de llegar a ese extremo con tal de garantizar la seguridad a su ciudadanía, a su gente, no lo hace rayar ya en un dictador. Y él dice, analicemos ese caso. Entiéndase que él está tomando un tema con el cual al presidente Luis Abinader se le está dando duro, que es el tema de la seguridad ciudadana. Y es aquí donde yo me detengo porque, señores, a mí en particular me parece más que evidente que esa línea conceptual y sistemática no es propia de Lisandro Macarrulla. A Lisandro Macarrulla le están trazando una estrategia. Y una estrategia solo se la puede trazar un asesor. Yo estoy convencido de que Lisandro Macarrulla todo esto que está escribiendo lo está haciendo de la mano de un equipo de comunicación política. No sé si una o dos personas pero esa línea conceptual atacando al líder y luego tratando temas en los cuales el líder no está bien parado ante la opinión pública, en este caso es Luis Abinader, dejan claro que hay una línea conceptual y que eso no es propio de él sino que lo están asesorando en ese menester. Y si Lisandro Macarrulla contrató un asesor para eso es simplemente porque habrá guerra. Oigan bien, habrá guerra porque la manera en la que está comunicando es una forma digamos poco sutil ya a esta altura sin faltar el respeto a nadie pero está introduciendo la idea, está cuestionando al líder e incluso lo está sentenciando porque en el momento que habla de un mesías del cual volverá a hablar por cierto le está dibujando una situación nada cómoda a ese líder que en este caso es Luis Abinader pero todo eso se ha hecho no estrictamente de la cabeza de Lisandro Macarrulla yo me la juego ahí me la juego las pistas que estoy viendo me dejan claro que hay un estratega al cual con toda seguridad le habrán pagado un buen dinero preparémonos entonces porque si es así como estoy olfateando estamos viendo apenas la punta del iceberg de este problema de este enfrentamiento Lisandro Macarrulla contra Luis Abinader y su reelección lotedón tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el agarra 4 es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el agarra 4 de lotedón seguirán sumándose millonarios no te quedes fuera vamos sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el agarra 4 de lotedón a toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana llama o escribe al número que ves en pantalla es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de digamos pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país ViajaTools ya también puedes contar con ellos para actividades personales ViajaTools expertos en confeccionar momentos agradables para ti Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer en el 829 741 361 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudis Santos más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados Los médicos se fueron a huelga con las ARS un paro de unas 48 horas vi a mucha gente en la sociedad y vi a comunicadores en los medios haciendo causas comuns con los médicos y solidarizándose con ellos lo cual me indignó a su vez porque la clase médica dominicana no merece tal respaldo de la sociedad yo voy a hablar ahora y voy a revelar algo que puede sonar grosero puede sonar equidistante puede sonar como apatilla pero es así miren en su discurso los médicos hablaron de del paciente lo cual a mí en particular me extrañó porque nada más alejado de la realidad yo me dije wow pero de repente los médicos ahora en su batalla contra las ARS están hablando del paciente están recordando al paciente cuando yo sé perfectamente que la visión que tienen ellos de este tema del tema salud es estrictamente comercial y empresarial oiganme lo que voy a decir al médico dominicano lo último que le importa es el paciente cuando digo lo último que le importa es el paciente no me refiero a que lo ningunen a que lo obliteren a que lo olviden no me refiero a que lo último que le importa es la salud del paciente cuando un médico aborda a un paciente en República Dominicana lo hace y eso y eso ojo con esto que yo estoy revelando cosas que no me estoy inventando sino porque yo conozco ese asunto cuando incluso tenía clientes del sector farmacéutico he tenido clientes del sector médico me ha tocado trabajar campañas de temas de salud cuando el doctor el médico ve al paciente él no ve cómo va a solucionarle el problema de salud a dicho paciente han llegado a un punto tal que eso ni siquiera les pasa por la mente es más me la voy a jugar sin temor a que digan que estoy exagerando y la pegaron no me la voy a jugar sobre la base de lo que es el tema de la solución de la enfermedad eso ni siquiera les pasa por la mente vean lo que he dicho cuando un médico ve a un paciente lo que ve es básicamente un negocio me explico bueno él tiene tal enfermedad le hace una hoja de ruta en términos de medicamentos que tiene que comprar que tiene que comprar en tal lugar comisión punto uno punto dos le hace referencia a un colega que trabaja otra especialidad porque por ejemplo si es diabetes bueno yo soy cardiólogo pero hay que chequearte los riñones ve donde es fulano que es nefrólogo referencia ya van dos comisiones luego viene el tema de si hay que hacerle un estudio especializado otra referencia otra comisión no estoy exagerando oigan bien no estoy exagerando estoy hablando con conocimiento de causa ya hay tres comisiones en cadena si hay que hacer por ejemplo un internamiento especial y lo refieren entonces a otro centro unos equipos que hay en la clínica tal etc que solamente se puede tratar ahí bla 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 ya van cuatro comisiones y así sucesivamente con cada referencia que se hace señores eso es una comisión yo no digo que eso sea malo esta es una sociedad capitalista yo solo te estoy revelando a ti que estás viendo esto como opera la medicina pero sigo una vez más con conocimiento de causa hemos llegado a un punto tal que si hay un médico que se encuentra con otro que está preocupado genuinamente por la salud del paciente ese médico que hace eso es objeto de burla oigan lo que estoy diciendo y viene uno y le echa un boche y le da una especie de evangelio invertido para que esa persona abandone la sensibilidad al prójimo y se monte en el carruaje de la medicina como una vocación estrictamente crematística juntar la palabra vocación y crematístico pudiese parecer un oximorón oximorón que se yo pero lo voy a dejar así vocación crematística a lucrarse entonces oigan bien esto puede parecer irreal pero lamentablemente es veraz en el mindset de un médico no existe eso de trabajar para solucionarle un problema de salud a un paciente cada vez que llega una persona a un consultorio con un problema ese médico lo que ve básicamente es una cadena de valor cadena de valor por el hecho de que desde la compra de medicamentos ah espérense la consulta también ahora donde vino el problema entre los médicos y las ARS que voy a revelar ahora ustedes saben que los médicos cobraban cobran todavía un copago la ARS le paga trescientos y pico de pesos y ellos le cobran la diferencia al paciente el problema vino en el momento que los médicos se percataron de que el cobro del copago al paciente estaba generando problemas problemas de diversos digamos de diversa índole que ya no le garantizaban al médico que el paciente iba a pagar si o si el copago no estoy diciendo que dejaran de pagarlo no estoy diciendo que en sentido general en la práctica como tal se fue creando un problema pacientes que se revelaban pacientes que no pagaban pacientes que hacían shows etc y llega un punto en el cual eso fue insostenible los médicos entonces ya no podían seguir forzando a los pacientes y como ya no podían seguir forzando a los pacientes entonces se vieron obligados a lo que ya no se podía retener en el tiempo que era enfrentar directamente a las ARS la razón por la cual tenemos un enfrentamiento entre médicos y ARS es porque se les cayó el tema del copago señores ya no pueden tener eso garantizado con el paciente entonces ahora usan la imagen del paciente como un asunto retórico novelesco para sensibilizarnos y manipularnos a nosotros y hacer que nos sumemos a su lucha contra las ARS pero en el momento que ellos se mantuvieron cobrando sin problema sus copagos ahí no había inconveniente y se lo seguían sacando al paciente del bolsillo pero las ARS y esta es la otra revelación tomaron una decisión que afectó ese proceso en el cual la persona recibía un voucher de un pago copago etcétera con el cual iban a buscar un dinero reembolsado a las ARS cuando eso se cayó vino el problema estalló el asunto y ya gran parte de esos clientes pacientes dejaron de garantizar esos pagos ahí a ellos no les quedó más remedio que marcharle a las ARS esa es la realidad cuando yo vi eso el paciente médicos hablando de pacientes si aquí el mismo presidente de la asociación nacional de clínicas dijo en el despertador lo dijo claramente la medicina es un negocio esto es una industria esa fue la respuesta que él dio al tema de atender de emergencia a personas sin recursos y él dijo y no lo estoy criticando simplemente estoy citando su opinión para robustecer mi postura o lo que estoy revelando aquí él dijo esto es un negocio lo dijo sin titubeo esto es un negocio o sea hay que cobrarle y si no y si no puede pagar pues bueno se deja morir aunque él no haya dicho esa parte esa es la conclusión lógica de lo que él dice esto es un negocio y tienen que pagar bueno pues si hay que pagar que se va a hacer con uno que no puede pagar bueno pues se va a dejar extinguir su vida entonces señores no le crean a los médicos cuando muestren preocupación por el paciente no sean tontos útiles no dejen que los tomen de preservativos porque créanme lo último que le importa a un médico si es que le importa es un paciente y lo digo aquí y reto a cualquier médico que me diga a mí en mi cara que eso no es así cuando un paciente llega a un consultorio ese médico lo único que le importa es la cadena de valor es decir todas las referencias cuál es el libreto que le va a hacer a ese individuo para someterlo a una rutina de compra de medicamentos ir donde su colega hacerse estudios médicos y luego volver y cuando él vuelva al consultorio él tiene que pagar otra consulta es eso en lo único que piensan los médicos dominicanos no tienen en su mindset en su mente aquello de bueno vino aquí tiene una enfermedad hay que resolverle esto porque a eso él vino no no señores eso es mentira yo quisiera que un médico tuviera el valor decir mira Neudy eso que usted dice verdad nosotros tenemos claro que esto es un negocio a nosotros un negocio curar a la gente no es rentable lo que nos conviene es vacío porque es así yo no sé que usted va a pensar después de esto no lo sé pero mire es así y si usted da con un médico si usted da con un médico que resuelve problemas que habrá excepciones como tal si usted da quédese con ese no dé mucha vuelta recomiéndelo digo yo por un asunto humano porque mire de cada 10 médicos 9 tienen un enfoque estrictamente crematístico de la medicina chau 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 chau